Acércate Porque el amor no tiene edad y no hay razón para negarle una caricia Voy a nublarte la razón y a despertarte el corazón y a hacerte mío en un rincón perdido Voy a robarte y a llevarte de la mano hasta un abismo Y a lanzarte como un pájaro de fuego en el vacío Y a sentirte bajo el claro de la luna Acércate Que cada poro de tu piel estrene toda su ternura entre mis brazos Derrama lágrimas de amor entre la duda y el placer Y déjate llevar hasta la nada Que la mañana nos descubra tan desnudos como el aire Y abrazados Confundirnos en el rojo de la tarde Como un fuego de volcanes encendidos Acércate Que doy la vida por amor Porque la vida sin amor no vale nada Voy a dejarme el corazón sobre la playa de tu piel Para morirme luego en tu mirada Voy a perderme Confundida entre tus besos y los míos Y llevarte a un lugar entre la arena y el olvido Para luego del amor volver a amarte Voy a perderme Voy a perderme Confundida entre tus besos y los míos Y llevarte a un lugar entre la arena y el olvido Para luego del amor volver a amarte Voy a perderme